Vamos ahora con información que se ha generado de última hora y es que un ataque armado que se registró en Alta Verapaz ha dejado una persona herida y una fallecida. Walter Maas nos informa más al respecto. Adelante. Un fallecido y un herido en el siguiente armado, el cual se registró la noche del miércoles en el barrio Recreo de la zona 3 de la ciudad imperial de Comán, Alta Verapaz, frente al Centro Preventivo para Hombres, en donde dejó de existir Miguel Valdés por la gravedad de las heridas en distintas partes del cuerpo, provocadas por proyectil de arma de fuego. Este elaboraba como técnico del Ministerio Público y otro que resultó herido. Se trata de Rodolfo Daniel Gualimchen, de 29 años de edad, originario del municipio de San Cristóbal, Verapaz, quien presenta heridas de bala en el cuerpo. En estado delicado, fue trasladado por los cuerpos de socorro al área roja del Hospital Regional de la Cabecera Departamental, en donde se debate entre la vida y la muerte. Sin embargo, luego de las diligencias de auxiliares fiscales del Ministerio Público, el oxiso fue conducido a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para la necropsia de ley. Desde el Departamento de Alta Verapaz, reportó Walter Maas. ¡Gracias! ¡Gracias!